Nuestro servicio comprende el área de compras y abastecimiento de materiales para Enam Refinerías y Empresa Nacional del Petróleo, transversalmente. Entrega transversalmente la atención del corporativo de Enam, Apocagua, Maipú, Fernando Linares, Aguirre Pascua. Bueno, nuestro servicio, lo primordial es, dentro de las primeras 48 horas, efectuar la emisión de la orden de compras o bien, o en su efecto, la entrega del material propiamente tal. Mira, en estos años, tengo 6 años de experiencia en un polio ilimitada, cuando recién empecé. 22 años en Somela, donde había una MRS, hacíamos todas las compras para los artefactos. 11 años en Podelco, ahí trabajé 8 años en teniente dentro de la planta. Posteriormente desde Santiago trabajé para la DMH, ahí en licitaciones. Algo de experiencia en contratos. Y luego pasé acá a Anulamerican, y de Anulamerican pasé a Irán, aquí llevo 2 años ya. En el área de abastecimiento, 23 años. Donde 20 años estuve en la Armada de Chile, me desempeñé en el área de abastecimiento propiamente tal, logística, alto nivel, materiales, alimentación, finanzas, presupuestos y adquisiciones. Donde me desempeñé en los últimos años como supervisor de la comisaría de la comandancia en jefe de la escuadra, supervisor de compras públicas y encargado de finanzas de unidades, de la partición y de la parida. Posteriormente llegué a Metaproye, donde por tercer año me desempeño como jefe en el servicio de compra menor, Paraná. Bueno, durante 3 años nosotros hemos sabido ganarnos su confianza. Y pienso que eso es lo primordial, con mucho trabajo, con mucha eficiencia, eficacia y lo mejor de todo, con mucha prioridad. Hemos sabido cumplir todos sus requerimientos, todas sus urgencias las hemos podido sacar en tiempo récord, lo que ha significado que nuestro nombre como empresa ha estado muy bien catalogado y posicionado. Incluso los requerimientos excepcionales que se han requerido, se ha batido el récord en la entrega, porque hemos llegado de un día para otro. Algo realmente eficaz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!